Quiero primero que nada darle gracias a mi Señor y a ese gran musicazo, Jorge y Elena y su charanga celestial, que ha sido posible entre los dos poder componer estas bellas canciones para honrar el nombre de Jesús. Espero que les sea de bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. 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 Si tengo a mi hijo a mi lado lo temeré Por algún día en tu casa lo borraré Si tú tienes al Señor, no tendrás por qué temer Él siempre estará a tu lado y así tú podrás vencer Que la vida, que quiero tener alabanza Que la vida, que quiero tener alabanza